¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde, ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo, que bueno que nos acompañan aquí en Milania Televisión. Observamos la imagen de satélite, nos muestra lo más destacable, sin duda alguna, la llegada de ese frente frío hacia el noreste del país, el cual ha estado generando un descenso importante en los valores, un incremento en la nubosidad, lluvia de manera ligera, de manera ocasional, hacia Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, ya se lo habíamos comentado desde días anteriores, este sistema frontal traería un descenso muy importante en los valores, incluso en algunos puntos del estado de Texas se ha reportado lluvia helada o incluso congelada, hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, observar precaución y estar muy pendientes de la información meteorológica, podemos observar que este frente frío se extiende desde el sureste de la Unión Americana hasta el norte del estado de Veracruz, generando estas condiciones de nubosidad, de lluvia, además, por supuesto, el ambiente frío que ha regresado hacia el norte y hacia el noreste de la República Mexicana. Por otra parte, observamos una de las ramas de la corriente en chorro que ha estado generando nubosidad media y alta hacia algunos puntos del noroeste y del norte del territorio nacional, de ahí en fuera, condiciones de escasa nubosidad, al menos en gran parte del centro, del sur, del occidente del país, podemos observar que al ir avanzando a través del Golfo de México, este frente frío también va a estar generando condiciones de nubosidad, lluvia y viento proveniente del norte, de moderado a fuerte, al menos hacia el oriente y hacia el sureste de la República Mexicana. Pasamos al pronóstico para la Ciudad de México, les comentaba con anterioridad hacia el centro del país, hasta el momento es escasa o nula la probabilidad de lluvia para el día de mañana, nuevamente va a estar dominando un cielo completamente soleado, temperaturas frías durante la mañana, hay que tomarlo en cuenta, valores mínimos cerca de los seis, siete grados, aunque ya por la tarde se recuperan las temperaturas para estar alcanzando cerca de los veintitrés o de los veinticuatro, seis con veinticinco para el domingo, soleado el lunes, también para este próximo martes, mientras que la Sultana del Norte. Para lo que resta este día, condiciones de nubosidad, de lluvia de manera muy ligera, de manera ocasional, solamente en algunos puntos del área metropolitana, incluso también se reportan numerosos bancos de niebla o de neblina en distintos sectores, así que hay que tomarlo en cuenta y extrema precaución. Mientras que el día de mañana esperamos un cielo de nublado, nublado variable, la lluvia que observamos es solamente durante la mañana, ya por la tarde esperamos solamente condiciones de nubosidad, las temperaturas van a continuar descendiendo, caen hasta los cuatro o cinco grados centígrados el día de mañana, la máxima la estimamos en los nueve grados, cuatro con dieciséis los valores para este próximo domingo, cielo medio nublado, nublado variable por ahí del próximo lunes, ocho con dieciséis los valores, ya lo habíamos comentado con anterioridad, que para el próximo comienzo de semana laboral, nuevamente viento proveniente del norte va a comenzar a soplar, y esto nos anuncia la llegada de otro frente frío, nuevamente un descenso en los valores, las temperaturas caen hasta los cuatro o cinco grados para la mañana del martes, la máxima la estimamos solamente en los ocho o en los nueve grados centígrados, nueve con veintiséis en la perla tapatía, cielo medio nublado, parcialmente soleado, ocho con veintiséis para este próximo domingo, y así temperaturas estables para lunes y martes hasta el momento, con condiciones de escasa nubosidad, al menos durante los próximos días. En el centro del país, cielo completamente soleado el día de mañana, temperaturas frías durante la mañana, cerca de los siete, ocho grados, aunque ya por la tarde los valores se recuperan en Querétaro, Tlaxcala, en el área de Oaxaca, nueve con veintisiete para Cuernavaca, veintisiete será el valor máximo alcanzar en el área de Morelia, soleado para las costas o para las playas, obviamente para el sur del territorio nacional, el ambiente mucho más cálido, valores que ahora está alcanzando hasta los treinta y dos o treinta y tres grados centígrados. En el área de León también esperamos condiciones de escasa nubosidad, no hay con veintiocho los valores, veintiocho para este próximo domingo y lunes, mientras que en el área de Puebla las temperaturas frías, solamente durante la mañana, cerca de los ocho o nueve grados, por la tarde hasta los veinticuatro, cielo con escasa nubosidad, soleado para el domingo, también para este próximo lunes en el área de Toluca, solamente hay que hacer hincapié en esas temperaturas muy frías que esperamos durante la mañana y durante la noche. Valores cerca de los dos o de los tres grados, por la tarde de los veinticuatro, cielo con escasa nubosidad, descartamos la probabilidad de lluvia para domingo y lunes, también esperamos condiciones de cielo completamente soleado, con valores cerca de los dos o tres grados, pero esto solamente durante la mañana. Ocho con veintidós en el área de Pachuca el día de mañana, igual condiciones de escasa nubosidad, la información está en el momento, me dio gusto saludar a los que tengan una excelente tarde, quédese bien informado aquí en Milenio Televisión.